Me parece, como bien comentaban de ustedes, un discurso poderoso, un discurso fuerte, un discurso basado en los hechos, basado en la verdad y no en el populismo, un discurso que habla de la realidad. Va a ser difícil, pero vamos a salir adelante. Va a ser difícil, pero nos ponemos de pie. Habla, como bien lo habíamos comentado, de esto que se da justo en las fechas de la festividad judía de Hanukkah, la fiesta de las luces, como se le conoce. Y sí, en efecto, el triunfo de los menos sobre los más, el triunfo de los débiles sobre los fuertes, el triunfo de la luz sobre la oscuridad. Una fiesta que habla y rememora eso, la libertad, la luz, el conocimiento. Y que para bien, Javier Milei ha estado también buscando ese acercamiento, donde hoy se está dando en Argentina, convocado por Javier Milei, un encuentro interreligioso, donde él se ha acercado tanto a católicos, cristianos, judíos, a todas las religiones, donde ha visto, incluso ha viajado y estando en Estados Unidos, estuvo con el principal rabino de la comunidad judía en los Estados Unidos, entrevistándose con él en Nueva York. Y me parece que esto habla de las libertades de las que habla Javier. Él, como libertario, tiene sus propias convicciones, pero habla de esas libertades y de tomar lo mejor de la filosofía de cada una de las diferentes creencias y me parece muy importante. Habla en un discurso donde dice, prefiero decirles una verdad cruda que una mentira cómoda. Y esto es muy real, esto es muy cierto. Aquí se nos dicen 200 mil mentiras absurdas, ya ni siquiera podemos hablar de cómodas, porque son mentiras no aptas de creer, o sea, increíbles, incrédulas, para incrédulos, para gente con muy poca preparación, con una ínfima o nula capacidad de análisis o simplemente de conocimiento de la realidad de su país. Hoy estamos en México sumidos en demagogia, en populismo, en discursos estúpidos, estultos, que no nos llevan a ningún lado más que a hundirnos más. Veía la inmensa mayoría de sus comentarios y decían, oye, parece que está hablando de México. Y sí, cuando se nos acusaba de ser conspiranoicos, de decir que esto era el foro de Sao Paulo, el Grupo Puebla, que esto era exactamente la misma política que se lleva en Venezuela, que se llevaba en Argentina hasta ayer, que se lleva en Bolivia, en Cuba, en Nicaragua, en cuantos países de nuestro continente, incluso en Canadá y gran parte en los Estados Unidos, también, con la presidencia de Joe Biden, se nos acusaba de conspiranoicos. Pero no, no hay conspiración cuando tú ves exactamente los mismos resultados, con exactamente las mismas políticas, con exactamente los mismos discursos y, por supuesto, con las mismas consecuencias graves para los pueblos que han experimentado lo que es tener un gobierno derivado, emanado del foro de Sao Paulo, como es el que tenemos hoy en nuestro país. Hoy, cualquiera que diga que es conspiración o como quienes aquí han venido en esta transmisión a atacarme de mentiroso, yo quisiera que alguno de estos estultos, que no tienen un solo argumento, dieran un argumento. ¿En dónde está la mentira? ¿En dónde está el engaño? ¿En dónde está la frase equivocada? ¿En dónde están los datos manipulados? Estamos hablando de datos reales de cada uno de los gobiernos. Los datos que da Javier Milei no se los sacó de la manga, son datos del mismo gobierno que el kirchnerismo le está entregando a él, así como los datos que compartimos en esta transmisión son datos del mismo gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de su 4T, o de instituciones y organismos internacionales en los cuales nuestro país se ha tenido que endeudar, se ha tenido que prácticamente ir en contra de la supuesta soberanía que tanto defiende López Obrador. Es por supuesto, me dicen si estoy emocionado mucho, estoy feliz, Marc, estás feliz, estoy extremadamente feliz, porque me parece que necesitábamos ese botón de muestra. Me parece que lo que empezaremos a ver ahora en la Argentina será, creo, suficiente para abrir los ojos de una gran cantidad de hispanoamericanos, de latinoamericanos que estamos sufriendo estas consecuencias y por supuesto primero para nuestro querido país, para nuestro México. Basta de mentira, basta de demagogia y basta de vivir agachados, basta de vivir encerrados, basta de vivir con miedo incluso de actualizar una credencial del lector. Ahí está el ejemplo, se puede, sí, sí se puede, pero es que en México el narcotráfico, igual en Argentina, lo acabas de escuchar, pero es que la inseguridad, igual que en Argentina, pero es que la impunidad, igual que en Argentina, ¿cuál es la diferencia? La gente salió a votar, esa es la diferencia. La gente decidió y dijo, basta de esta miseria, basta de este empobrecimiento, basta de esta inflación, basta de estas mentiras, basta de estos discursos estúpidos que son verdaderamente para retrasados mentales quien pueda creer algo de lo que dicen estos gobiernos. Entonces, si no somos capaces de darnos cuenta por nosotros mismos, veamos lo que está pasando en otros países, veamos el enorme ejemplo que nos ha puesto Argentina. Y aquí estamos hablando, además, de un presidente como Javier Milei, que hablamos de un libertario anárquico, de un libertario que su objetivo, si él pudiera lograrlo, sería prácticamente desaparecer al gobierno. En México no tenemos eso, en México tenemos una Xochitl Galvez que sigue apostando todavía por las instituciones, por un gobierno fuerte, sí, claro, por libertades y por constitución, por un gobierno de leyes, por seguridad jurídica, y eso me parece suficientemente bueno, aun cuando en mis convicciones personales, yo quisiera tener un Javier Milei de candidato a nuestro país. Yo, Marc, voy con las ideas libertarias, absolutamente. No las tenemos hoy en México, pero vamos en ese camino, vamos en ese camino de adelgazar al gobierno y de lo que se haga, por lo menos que se haga sin corrupción, que se haga apegado a derecho, que se cumpla nuestra constitución y que se modifique lo que se tiene que modificar, pero en beneficio del pueblo, en beneficio de la gente, no de la demagogia y no de una pequeña élite en el poder, que esa es la verdadera mafia del poder de la que tanto habla Andrés Manuel López Obrador. La verdadera mafia del poder está con los mismos pequeñitos, puñitos, chiquititos de empresarios que son exactamente los mismos que han estado siempre alrededor del gobierno y que hoy se han vuelto todavía mucho más multimillonarios de lo que eran antes de llegar Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. La verdadera mafia del poder está con su hijo Andy, que negocia, hace, trafica influencias y lo que sea, para que el 90% o más de las asignaciones de contratos de gobierno sean por asignación directa o simulada cuando hay competencia o simplemente a través de cuates, empresas fantasmas, empresas simuladas, con tal de que ellos sigan convirtiéndose en las personas más ricas del planeta y no estoy exagerando. Esa es la verdadera mafia del poder. Una mafia del poder que hoy nos tiene asustados porque salir acá y a la calle es un riesgo de vida en cualquier ciudad a cualquier hora en nuestra República Mexicana porque nuestros hijos no tienen la libertad de salir a ningún lado porque pueden ser víctimas de la delincuencia en cualquier momento porque hoy abrir un negocio implica que tengas que pagar muchos más impuestos que los oficiales, entre comillas, porque hay que pagar derechos de piso, porque probablemente haces un negocio que ya fue en contra de los intereses de alguien que hoy ha decidido por sus pistolas tomar el control de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, de nuestro país prácticamente. Eso es lo que vivimos hoy en México y aquí la pregunta es bien sencilla. La pregunta es muy fácil. ¿Vas a seguir agachado? Porque mientras uno sigue agachado y la historia nos lo ha comprobado sin lugar a dudas, mientras un pueblo sigue agachado y aguantando, mientras un pueblo sigue diciendo no, no va a llegar algo tan grave. No hombre, dale chance, ya, ya va a pasar. No, nada pasa y sí, lo más grave sí llega. Todo, todo se va profundizando y se va agravando poco a poco. Todo se va haciendo peor poco a poco, hasta que llega un momento en el que el pueblo dice basta, se acabó, hasta aquí se acabó. Y si alguien hoy tiene dudas si Xochitl puede ganar, señores, volteen a ver cómo han caído monarquías, volteen a ver cómo terminó la monarquía en Francia, cuando queremos hablar de libertades y de derechos populares. Volteamos a ver toda la Europa monárquica, cómo acabaron siendo hoy prácticamente siempre simples símbolos de tradición, pero ya no con el poder absoluto que tenían antes. Cuando hoy esos países que estaban bajo verdaderas dictaduras monárquicas viven en una verdadera democracia. Volteamos a ver otros pueblos como el pueblo argentino, que a través de las urnas decidió cambiar su historia. Sí, sí se puede, porque no, no somos minoría. Por más que te quieran convencer de eso, por más de que insista el presidente que Claudia ya ganó, eso se llama psicología inversa. Así como hace dos años te quisieron decir, ir a participar en la revocación de mandato es hacerle el circo a López. No, no es cierto. Es constitucional, es legal, lo era en ese momento. Pero cayeron en la mentira. ¿Para qué voy? Un millón doscientos mil votos en un país con noventa y siete millones en el padrón electoral es el engaño más grande de la historia de este país y caímos en el juego. Bueno, cayeron en el juego. Hoy, con la misma estrategia de psicología inversa, el presidente y su cofradía te seguirán repitiendo todos los días que Claudia Sheinbaum va arriba, que Claudia Sheinbaum ya ganó, que hagas lo que hagas no va a ganar. ¿Por qué? Porque la idea es que ni siquiera participes. Para que ellos entonces puedan concretar toda la estrategia que están llevando con la maquinaria de gobierno y poder terminar de instaurar una dictadura. Aquí el punto es que tan ingenuos somos, que tan apáticos somos, o que tanto verdaderamente apreciamos nuestras libertades y nuestro estado de derecho. Porque si eso es real, las urnas el 2 de junio deberán estar llenas, saturadas en una votación histórica en el país por la concurrencia de votantes, por el porcentaje tan alto de participación de nuestro padrón electoral. Y entonces lograremos dar un cambio. Si México está preparado o no está preparado para tener una mujer en la presidencia, me parece la pregunta más estulta y más sin razón. Estamos hablando de gente capaz independientemente de su sexo, de su género, sus preferencias. Estamos hablando de personas que tengan la capacidad de gobernar y dirigir un país y sacarlo adelante con base en la legalidad y el estado de derecho. Eso representa Xochitl Galvez. Eso representa la fuerza rosa. Eso representa el bloque opositor. ¿O tú qué quieres? Dejémonos de cuestionamientos estúpidos. Xochitl es pro-aborto. Perdón, no hablemos estupideces. Yo no he visto jamás a Xochitl Galvez promoviendo el aborto. Eso es irreal. Está a favor de despenalizar. En muchos sentidos tiene razón. Es que es pro-LGBT. Tampoco he visto que esté motivando a los niños a que se unan a él. No, no es cierto. Está a favor de los derechos de identidad de cualquier persona. Eso no quiere decir que pretenda adoctrinar a una sociedad. Así que dejémonos de tonterías. Veamos que en muchos Xochitl tiene ideas libertarias. Que no, no es trotskista siendo una empresaria con una empresa reconocida internacionalmente. Una mujer que sabe hacer las cosas. Que no tiene la mínima traza de corrupción en toda su trayectoria. Que es un outsider como hoy se necesita en todos los países del mundo. Porque no es alguien que se haya formado en la política. No es alguien que haya desarrollado su vida profesional para vivir de la política. Es alguien que llegó de fuera para tratar de arreglar su país. Y eso es lo que necesitamos. Eso es lo que queremos. Entonces, dejemos de hacer comparaciones que no vienen al caso. Porque aquí la comparación que sí vale la pena es un país que toma la decisión de cambiar su destino siendo mayorías activas. Eso hizo Argentina y eso podemos hacer los mexicanos. Tú no estás a favor del aborto. No abortes. Tú no estás a favor de cualquier movimiento identitario. Pues no los apoyes. Pero sí tenemos que entender que cualquier persona debe tener la libertad de elegir ser quien sea sin imponerle nada a nadie más. Ha habido gente aquí que me acusan a mí de misógino. que me acusan aquí de estar en contra de estos grupos. No, yo no estoy en contra de nadie. Estoy en contra de que se nos adoctrine. Pero si alguien se quiere asumir como jirafa o como marciano o quiere autopercibirse como lo que le venga en gana está en todo su derecho de hacerlo. Es su vida. Es su libertad. ¿Cuál es la diferencia? Apoyar o permitir que eso se convierta en un adoctrinamiento de los demás. Y en eso no estoy de acuerdo. Ni en ese tema ni en ninguno. Como bien lo acaba de decir Javier Milei en su discurso. Aquí se trata de libertades. De defender tu proyecto individual de vida. De eso se trata. El proyecto de vida de cada individuo. Defenderlo al máximo. Y defenderlo con base en la ley. Pero no que se convierta en adoctrinamiento. No que se convierta en un cargo alerario. No. Eso es cuestión de cada persona. Y eso tenemos que defender. Y eso representa Xochitl Galvez en nuestro país. Vivimos una elección de dos. Exactamente igual como fue la segunda vuelta en Argentina. Massa o Milei. Sheinbaum o Galvez. Claudia o Xochitl. Morena y Aliados o el Frente Amplio. La Fuerza Rosa. Esa es la elección en nuestro país. No hay más. Dejen de simular. Dejemos de pretender que hay algunas otras opciones. No las hay. No las hay. Dictadura o democracia como dices Joss. Esa es la elección. No hay más. Libertad, seguridad jurídica, institucionalidad, leyes o anarquismo y un pequeño grupo en el poder que se vuelven multimillonarios mientras el pueblo se muere de hambre. como estaba pasando en Argentina, como sigue pasando en Venezuela, como está ya pasando en Colombia, como está ya empezando a pasar en Chile, como está pasando a pasar en tantos lugares y como ya lo han vivido desde hace muchos años en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, en Perú, en muchos otros lados. La decisión es muy fácil. La decisión es sencilla. Hoy, hoy depende de nosotros. Ya no hay nada más. Si Xochitl hizo, no hizo una campaña. Si dijo, si no dijo. Si fue, si no fue. Si tiene más o menos dinero. Si pintó más o menos bardas. Perdón, se vuelve irrelevante. Aquí lo único que importa es tu boleta el día 2 de junio. Estar ahí y cruzar el logotipo que tienes que cruzar. Pan, PRI, PRD, el que te guste. ¡Gracias!